Le damos la bienvenida a Luis Bonilla Molina, pedagogo venezolano, profesor universitario, premio 2020 de Justicia Social otorgado por el Proyecto Democrático Paulo Freire de la Universidad de Chapman en los Estados Unidos, integrante del nuevo comité directivo elegido por la XXVII Asamblea de Claxo en junio de este año en Ciudad de México. Luis, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en el InfoClaxo. ¿Cómo estás tú? Un gusto enorme, querido Gustavo. Gracias por la invitación. Primero y antes que nada, felicitarte por ser miembro del comité directivo de Claxo, por formar parte por esta elección. Y a modo de comenzar, me interesaría una cierta reflexión tuya con respecto a cómo has vivido esa novena conferencia latinoamericana y caribeña, las asambleas. Fue un momento realmente muy dinámico, con muchísima actividad y nos encantaría poder escuchar algunos detalles con respecto a ello con tu análisis. Gracias, Gustavo. Para nosotros, para Venezuela, para los centros y redes miembros de Claxo, es motivo de honor y para mí en lo personal, el formar parte del comité directivo de Claxo, la organización más importante de las ciencias sociales en el mundo. Una gran responsabilidad que esperamos poder cumplir con la tarea. Ya hemos hecho un conjunto de reuniones, hay propuestas de trabajo, seguramente habrá un momento para comentarlo. Los centros, los 64 centros y redes Claxo Venezuela, muy activos. En efecto, la conferencia, la novena conferencia, así como las dos asambleas de Claxo realizadas en México, fueron muy dinámicas, pero también muestra del vigor del pensamiento social latinoamericano, de la creatividad, de cómo hay una apuesta de las ciencias sociales para contribuir al desarrollo de nuestras naciones, de la región en su conjunto, pero pensando siempre en la justicia social, en la equidad y en la inclusión. Luis, en ese camino, entendiendo la importancia que tiene el pensamiento crítico, el desarrollo de Claxo como organización, pero me interesaría que desde tu región en particular, ¿cuáles consideras que son los desafíos en esta charla? Que sabemos que es constante con los integrantes de los centros miembros, pero ¿cuáles son un poco los tres, cuatro ejes más desafiantes para estos tres próximos años que como integrante del comité directivo llevas adelante la gestión? Bueno, quizás el fundamental es tratar de motivar cómo enamoramos a las nuevas generaciones para que se incorporen al trabajo de las ciencias sociales. A veces vemos con preocupación cómo el promedio de edad, incluso lo vimos en la propia conferencia de México, quisiéramos que hubiese sido mucho más joven, mucho más llena de jóvenes. Yo creo que el gran desafío que hay en la región en su conjunto y en la región andina es cómo incorporamos mucho más a las nuevas generaciones al trabajo de las ciencias sociales. Eso implica un esfuerzo de la academia, un esfuerzo de los gobiernos y también un trabajo arduo de quienes estamos dedicados a la investigación en ciencias sociales para motivar a las nuevas generaciones. Para mí ese es uno de los grandes problemas. El otro tiene que ver con el financiamiento. El financiamiento en ciencia en general en América Latina no excede el 1% del PIB y concentrado fundamentalmente o aportado fundamentalmente por tres países, Argentina, Brasil y México. Es un reto enorme cómo logramos influir para que nuestros gobiernos entiendan que es imposible el desarrollo de las ciencias sociales sin que haya una adecuada inversión de los estados para el avance. Tenemos que, así como en educación, se ha planteado que cada país debe aportar por lo menos el 6% del PIB para la educación, también deberíamos trazarnos una meta en materia de investigación y de investigación en ciencias sociales como parte del desafío de los nuevos tiempos. Y un tercer desafío tiene que ver con, en una región tan conflictiva y tan polarizada como América Latina, cómo logramos mantener, sostener e impulsar espacios plurales de diálogo, de encuentro que nos permitan fortalecer las ciencias sociales, tomando distancia de la propaganda, siendo cada vez más comprometidos, eso sí, con la transformación social, pero dialogando las diferentes posiciones políticas. Nosotros tenemos desde las ciencias sociales que entender que nuestro trabajo tiene que ser un ejemplo para modelar la democracia, para profundizar el diálogo, para profundizar el encuentro en la región. Y un cuarto desafío tiene que ver con cómo visibilizamos mucho más, como lo decía Fernanda hace un rato, el protagonismo de las mujeres, del sector femenino, pero también de las minorías. Tenemos que hacer un claxo en su conjunto y una región andina mucho más negro, mucho más sambo, mucho más comprometido con todas esas diversidades que se expresen en los rostros, en los ojos, en las manos, de la diversidad de nuestros territorios, también la composición de nuestros centros de investigación, de nuestra actividad investigativa, y por supuesto el compromiso también de la producción intelectual en ese sentido. Solo cuatro que me pediste por el tiempo seguramente. Sí, Luis, imagino que aparte los desafíos son muchísimos, sobre todo viviendo, lamentablemente, en nuestra América, que son de los espacios donde las desigualdades son brutales, donde realmente a veces son muy complejos algunos procesos para tratar de destrabar esto, pero específicamente, dada tu enorme experiencia en el ámbito de la educación, y tratando de que nos ayudes a reflexionar y a pensar en qué lugar, y yo entiendo que es muy diverso, porque los países tienen sus diferencias, pero digo, en tu lectura de nuestra América, ¿en qué lugar quedamos después de la pandemia en términos educativos? Porque la verdad que vimos números muy preocupantes, procesos de retroceso del acceso a la educación muy brutales. ¿Cuál es tu análisis? Sí, antes de la pandemia, éramos muy críticos sobre el estado de la educación y la escuela. En el mundo, más de 200 millones de niños y niñas estaban fuera del sistema escolar, y eso tenía un peso enorme en América Latina. Éramos críticos de la situación de los sistemas escolares. De hecho, en el 2015, lanzamos junto a 207 pedagogos del mundo el manifiesto contra el apagón pedagógico global como una advertencia de lo que se venía en materia tecnológica, señalando que América Latina no estaba preparado para un pase rápido, abrupto a la virtualidad, y que los gobiernos tenían que tomar las medidas porque esto se veía en el horizonte. Ese manifiesto es público, lo entregamos a la UNESCO en su momento, en el 2015. Lamentablemente, los gobiernos no tomaron nota. Y bueno, vino la pandemia del COVID-19 y fue una prueba no superada porque demostró que lo que denunciábamos en el 2015 lamentablemente se expresó en todas sus dimensiones. Ocurrió un modelo de privatización que no conocíamos porque hasta ahora la privatización tenía una expresión en transferencia de la administración, de la educación pública al sector privado, al sector empresarial, entre otras. Pero ahora lo que vimos fue un abandono de los estados nacionales de su obligación con garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje, que en el medio de la pandemia eran conectividad, era acceso a equipos de conexión remota, acceso a las plataformas, y los gobiernos lamentablemente, incluso de diferentes signos políticos e ideológicos, se desentendieron de su obligación de garantizar esta condición mínima de aprendizaje, porque fueron las familias, los y las estudiantes, los y las docentes, quienes tuvieron que sufragar los costos de mantener el vínculo pedagógico durante la pandemia, generándose un nuevo modelo de privatización. Pero también ocurrió una terrible estratificación durante la pandemia. Yo la he identificado en mis textos como en cuatro grandes grupos. Un grupo inicial, de aquellos que tuvieron conexión a internet, computadoras, más, un más muy grande, una familia que acompañó la transición entre la presencialidad y la virtualidad. Los resultados que comenzamos a ver de este grupo no son tan desalentadores, pero es un grupo minoritario que tuvo el vínculo. Un segundo segmento fue aquellos que tuvieron computador e internet, pero no dispusieron de una familia ni de acompañamiento en la transición. Son terribles los resultados que estamos viendo a la vuelta, a la presencialidad, los resultados de aprendizaje muy lamentables. Un tercer segmento, aquellos que no pudieron tener computadora, internet, ni familia que los apoyara, que tuvieron que conformarse con televisión educativa, con radio educativa, o con guías, según en algunos territorios, que comenzaron a tener la autopercepción de exclusión en sistemas educativos con desarrollo tecnológico, lo cual es muy peligroso. Una autopercepción de exclusión, es decir, no están en capacidad de estar en sistemas educativos con desarrollos tecnológicos. Y un cuarto segmento, aquellos que no tuvieron ningún vínculo pedagógico, que fue terrible, cuya opacidad de las cifras hoy de los ministerios de educación es terrible, pero que empíricamente y en el trabajo que venimos haciendo con los gremios y sindicatos docentes de la región, están entre el 35 y 50 por ciento aquellos que no tuvieron continuidad permanente en el vínculo pedagógico. Una cifra terrible que aún nos plantea un desafío enorme a la vuelta, a la presencialidad, de cómo volvemos a reenamorar a los estudiantes para que vuelvan al sistema educativo, porque no fueron los estudiantes quienes abandonaron el sistema educativo, fue el sistema educativo quien abandonó a los estudiantes durante la pandemia y hoy es un desafío enorme para garantizar el derecho a la educación, pero también este desafío está vinculado con romper las desigualdades en la era tecnológica. Es falso que a la vuelta a la presencialidad, la virtualidad, ya va a pasar a un segundo plano. Estamos en la transición a la cuarta revolución industrial y eso implica que hoy la educación va a tener un gran componente de carácter digital, de carácter virtual y hay que comenzar a hacer discusiones sobre qué tipo de plataforma educativa necesitan los sistemas educativos para que no sean las plataformas de las grandes corporaciones las que se impongan en los sistemas escolares, sino plataformas pensadas para generar pensamiento crítico, creatividad, comprometidas con los desarrollos del país. Y finalmente, Gustavo, el estado de los salarios de los docentes, de las condiciones de trabajo de los docentes está muy impactada al retorno a la presencialidad. en diferentes niveles, pero vemos cómo las movilizaciones docentes hoy ocupan el escenario de la prensa en todos los países. Hoy los docentes están exigiendo una recuperación significativa del salario y sus condiciones laborales afectadas antes ya de la pandemia, pero profundizadas en la pandemia. En el caso de Venezuela, venimos de unas movilizaciones muy importantes del sector docente, un país que, producto del bloqueo económico, pero también del abandono de la distribución igualitaria de la riqueza ha generado que los docentes hoy tengan salarios entre un dólar y medio y tres dólares al día, salarios terribles en la franja de la pobreza, pero también en el resto de América Latina tenemos situaciones muy complicadas. Vivimos hace dos meses movilizaciones muy importantes en Panamá, tres semanas de movilizaciones que incluso obligaron al gobierno de ese país a transmitir las negociaciones en vivo por la televisión, lo cual es un antecedente democrático muy importante del que quizás no hemos tomado nota, pero que por el tiempo no podemos extendernos, han sido meses de movilizaciones y protestas que muestran que también hay un problema serio con el tema salarial y de las condiciones de trabajo de los docentes que hay que abordar. Luis, pensaba, hay varias cosas mientras que tú hablabas, debes recordar esos inicios de Internet donde el planteo de esta supuesta democratización de la posibilidad de acceso, de generar contenidos que rápidamente podían difundirse, casi como que íbamos a estar todos en el mismo pie, en el mismo escalón para poder difundir, recibir la información y acceder a miles y millones de contenidos. Qué lejos que han quedado todas esas cuestiones porque el neoliberalismo vuelve a comerse inclusive lo que parecen buenas ideas en la lógica de volver a generar la brutalidad y la desigualdad porque volvemos a estar en una situación en la que el acceso, claro, para alguien que se podía comprar la computadora, que podía hacer la lógica de teletrabajo desde su casa, la posibilidad educativa por ahí continuaba. El resto, esas cifras que tú dijiste hace unos minutos, 45, 50% en algunos casos de abandono fueron abandonados por las escuelas públicas. de pérdida de vínculo pedagógico, es decir, que las continuidades son terribles, son terribles. Ya la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, la UNE, que es el sindicato más importante, en junio del 2020 denunciaba que el 75% de los estudiantes de primaria de ese país, 3.250.000, no tenían ningún vínculo pedagógico. Es decir, las cifras son terribles, hay mucha opacidad en las cifras oficiales, pero por vía de los docentes, de los sindicatos, de las agrupaciones del derecho a la educación, sabemos que son terribles y plantean un desafío enorme. Pero a todo eso, unido a lo que tú dices de la democratización del Internet, hoy una demanda que Claxo sería muy bueno que impulsara, una demanda de carácter educativo, pero además como un derecho democrático, es la conexión universal al Internet. Porque las primeras revoluciones industriales, las tres primeras, dejaron a 1.300 millones de personas rezagadas de lo que es el paradigma de las primeras revoluciones industriales, la electricidad. Hoy en el mundo más de 1.300 millones de personas no tienen acceso a la electricidad. Y lo que estamos hablando cuando se habla de cobertura de un 50% aproximadamente en el mundo como promedio, significa que algo así como 4.000 millones de personas están excluidos del derecho a la conexión y el derecho a la conexión va a implicar un impacto profundo en el sistema educativo, en el sistema laboral, en la construcción de relaciones sociales. Es decir, hoy el acceso gratuito y universal al Internet es parte de las tareas democráticas que los docentes, los investigadores y el mundo de los derechos humanos tiene que plantearse como un desafío. Y finalmente, en esta área, Gustavo, tiene que ver también con una preocupación, la regresión de muchos organismos internacionales en materia de educación. hemos visto con preocupación como incluso organismos que eran emblemáticos para nosotros de resguardo del derecho a la educación como la UNESCO han caído en manos de perspectivas que tienen que ver con el capital. Terrible, lamentable el proceso y el desarrollo de la reciente Conferencia Mundial de Educación Superior. Estamos escribiendo un libro explicando los preliminares y todo el problema de los debates donde se impuso una lógica contraria a la que había establecido la cultura de las dos conferencias mundiales anteriores. Discusiones como estas, el tema de la microacreditación pero microacreditación pensando ya en la transición de una parte importante de la formación profesional para el sector empresarial pero no con fondos privados sino con fondos públicos plantea un tema muy delicado en las nuevas características de la privatización del siglo XXI que fueron discutidas además abiertamente en un evento como la Conferencia de Barcelona y que hoy no han conseguido el suficiente desde mi punto de vista el suficiente eco de respuesta de la Academia Latinoamericana que tiene también el desafío de defender hoy la escuela y la universidad pública presencial ante las nuevas lecturas las nuevas ofensivas del sector del capital global. Luis imagino que en un momento tan crítico relacionado con la educación ¿cuántas veces por semana te aparece la figura de Pablo Freire para traerte lo que debería decir frases cuestiones para plantear y poner en juego en esta realidad? ¿Cuál imaginás que podría ser una frase una palabra algo de todo su conocimiento para poner en juego hoy teniendo en cuenta este momento de crisis de la educación? Sí Pablo Freire sigue siendo un referente muy importante para nosotros en América Latina el año pasado formé parte de un comité organizador de un homenaje donde hicimos 100 conversatorios tuvimos más de 20.000 personas debatiendo y discutiendo durante los 100 conversatorios y por supuesto siempre hay como dos características en el pensamiento freiriano quienes lo reivindican uno el mirar hacia adelante que me parece mucho más el potente del pensamiento de Pablo Freire atrevernos a decir cómo abordaría estas nuevas realidades hoy Freire y ahí el planteamiento de la pedagogía del oprimido es fundamental como tenemos que situarnos siempre en la lógica de los excluidos ante una ofensiva tan terrible como esta y por supuesto también hay algunos compañeros que ven a Freire petrificado como solo vinculado al movimientos populares cuando el pensamiento de Freire es muy potente desarrolla educación popular educación crítica pero también humanística en el arte en la cultura en todo lo que significa abrir horizontes para mí hoy Freire y Simón Rodríguez son dos referentes fundamentales Simón Rodríguez mucho más desconocido en América Latina tenemos también el desafío de dar a conocer el pensamiento de Simón Rodríguez el primero que habló en América Latina de educación popular el que impulsó si no es el primero uno de los primeros censos para llevar las niñas a la escuela para la escuela mixta es decir un hombre y un pedagogo cuyo aporte al derecho a la educación en América Latina y el mundo se pierde de vista y por supuesto las grandes corporaciones los gobiernos de derecha no les interesa difundir el pensamiento de Pablo Freire ahora que cuando yo veía que Fernanda estaba hablando de las colecciones de pensamiento indispensable quizás sería importante reeditar las obras de Simón Rodríguez como un aporte significativo a un pensamiento nuestro americano que se corresponda a identificar el pensamiento político con los intereses de los sectores más humildes y pobres de la región pensaba mientras que te escuchaba Luis de la importancia que tiene no solamente reeditar sino retomar algunos de esos libros la biblioteca Simón Rodríguez en acceso abierto está en claxo y es una biblioteca muy importante muy valiosa inclusive como destacado desde Simón Rodríguez a Pablo Freire es una de las publicaciones destacadas en este libro de Puegros muy visitado además exactamente mira si te parece mientras que estamos hablando vamos a tratar de ver aunque sea porque la invitación siempre vale la pena hacérselo a la gente que nos está escuchando miren ahí está esta es la biblioteca en acceso abierto y qué interesante que Luis haya traído estas dos figuras porque nos da la posibilidad de hablar de el valor que tienen al momento de destacar sobre todo en momentos tan críticos como los que se vive con respecto a la educación bueno la invitación está hecha y después por las redes sociales vamos a compartir el vínculo para que la gente pueda ingresar Luis hablaste de procesos tecnológicos hablamos de internet digo con esto de Pablo Freire y Simón Rodríguez darle un poco a las cuestiones de la pedagogía pero si tuvieses que hacer una conexión entre la pedagogía y la tecnología al día de hoy digo cómo se viene trabajando porque la verdad que fue tan abrupto vos decías no había nada preparado y todo fue abrupto ¿no? y la lógica se dice en alguna de estas frases muy hechas casi como que los niños supiesen desde la cuna entonces que tienen un entendimiento los estudios no parecen marcar eso en relación a las infancias más bien que las dificultades son comunes tanto en las infancias como en las juventudes como en los adultos por lo tanto digo ahí no se está abandonando hacia la tecnología y el temor Luis ahí es que hay grandes empresas grandes multinacionales tecnológicas que inclusive en sus plataformas tienen más gente que muchos estados manejan más dinero que muchos estados y también están atrás de eso ¿no? entonces entiendo ¿se lo dejamos en manos a estas multinacionales de la tecnología o qué hay que poner ahí para intervenir Luis? en el 2020 en el marco de la pandemia el Producto Interno Bruto Mundial cayó cerca del 4.5 billones de dólares y las 11 corporaciones tecnológicas más importantes que se usaron durante la pandemia tuvieron ganancias de 3.2 billones de dólares ganancias casi equivalente a la caída del Producto Interno Bruto Mundial eso nos dice las dimensiones económicas de lo que está en juego y por qué ellos no van a abandonar el espacio y eso tiene que ver mucho no sé si lo escribió con buena intención porque no lo conozco personalmente pero un poco eso de migrantes digitales y nativos digitales es la teoría de Prensky ¿entiendes? pero para mí es profundamente excluyente porque es absolutamente falso que aquellos que nacimos antes de los 90 somos migrantes y no podemos aprender tan fácilmente y que aquellos que nacieron del 90 para acá tienen un chip en la cabeza y que todos lo aprenden automáticamente porque lo que vimos como tú dices Gustavo durante la pandemia fue todo lo contrario tiene que ver mucho con el origen social con el capital cultural la posibilidad de acceder y poder desarrollar la tecnología y ahí tenemos que romper con eso porque además desde las educaciones populares y la teoría crítica decimos que se aprende a lo largo de la vida y en cualquier momento entonces es falso eso de inmigrantes digitales no volvamos a citarlo por favor y de nativos digitales somos seres humanos que queremos apropiarnos del conocimiento y tenemos las mismas capacidades y disposiciones siempre y cuando existan las condiciones para ello pero fíjate durante la pandemia fundamentalmente usamos plataformas comunicacionales ahora después en 2020 viene una nueva ofensiva de las grandes corporaciones educativas presentando plataformas del sector entre ellas Magrau Gil Santillana para nombrar algunas y la estructura de estas plataformas educativas es elaborada con la taxonomía de Bloom una taxonomía que muchos educadores creen que es la única que existe y la taxonomía de Bloom no permite generar pensamiento crítico creativo ahí tenemos un serio problema es decir estas plataformas no van a servir pero muchos estamos anclados incluso en muchos países no se aprueba una maestría ni un programa de pregrado sino está elaborado con la taxonomía de Bloom entonces tenemos que abrir un debate muy serio para pensar una taxonomía alternativa porque antes se veía como que no era necesario en la presencialidad pero ahora un programador cuando va a diseñar una plataforma lo primero que te va a pedir es la ruta y la ruta es la taxonomía tenemos que atrevernos y ojalá y claxo crear una comisión impulsar un debate en América Latina sobre una taxonomía de teoría crítica de pedagogía crítica que pueda normar la elaboración de plataformas desde el pensamiento crítico ahí es ahí es un desafío enorme que tenemos porque todas están hechas o con taxonomía de Bloom el 90% las otras con taxonomía de Kendall y Manzano entonces es decir con taxonomía que son reproductoras basadas en la psicométrica psicologista pero que no se corresponden al desarrollo de la pedagogía crítica y de las educaciones populares entonces ahí es el desafío hoy central para poder entrar porque yo lo que sí creo es que no podemos refugiarnos en un pensamiento conservador de que la tecnología hay que sacarla de la escuela vivimos un tiempo de transición a la cuarta revolución industrial y por un deseo no vamos a hacer desaparecer el desarrollo científico y tecnológico ni la aceleración de la innovación tenemos que darle un sentido diferente a esa tecnología a esa innovación para que sirva a los intereses de las mayorías ciudadanas y para que permita generar pensamiento crítico pensamiento creativo para una educación emancipadora y liberadora me gusta me gusta Luis lo de innovación y tecnología pero con pensamiento crítico sin abandonar estas cuestiones Luis agradecerte enormemente por esta charla por este encuentro te tengo que decir que te felicitamos por ser comité directivo y a la par lo que no te avisaron en México es que también eres corresponsal del infoclaxo exclusivo eso es lo que no te avisaron así que bueno te lo tengo que informar aquí muy agradecido de verdad Gustavo por la invitación un trabajo maravilloso que vienes haciendo a nivel comunicacional hoy convirtiéndose en un referente hoy la academia mira a infoclaxo para saber que está pasando cuál es el norte de los debates lo cual muestra la vigencia de claxo como organización regional muchísimas gracias gracias pues gracias